Ubicamos en Sierras Chicas, en la granja, esta comuna, localidad, ¿cómo se dice, intendente? Es municipalidad. Municipalidad, intendente Miguel Pítero. Gracias por acompañarnos. No, gracias a vos por acompañarnos. Bueno, han crecido entonces. Hemos crecido. No, pero hace rato que la municipalidad es grande, un municipio grande. El censo, el último censo, los datos que tenemos, habla de 4.800, pero un censo mentiroso, estamos cerca de los 8.000 habitantes. Muy bien. Ese gran Córdoba que no para de... No para de crecer. Tenemos un territorio que tiene 11.500 hectáreas, está compuesto por 5 localidades del municipio. Bueno, me encanta, me encanta esa zona. Hay algunos lugares que recién les comentaba que suelo frecuentar. Bueno, la invitación es para hablar del transporte. ¿Se ha estatizado el servicio de transporte en el municipio, en un contexto nacional donde aparecen problemas, donde se busca privatizar todo y ustedes han hecho todo lo contrario? ¿Por qué y de qué manera, no? Vamos a contramano de lo que... Van en contramano, no lo quería decir, pero van al revés. Vamos a ver. La verdad que la propuesta de municipalizar el servicio surgió de que la empresa que está prestando el servicio actualmente, Fonobus, Emprendimientos Israel, el grupo Fonobus, tenía un contrato que vence el domingo 25. Tenía un contrato firmado con la gestión anterior por 5 años y para renovarlo la empresa nos trajo una propuesta de un aporte mensual básico de 9 millones de pesos y elevar el boleto, que actualmente está en 1.000 pesos, llevarlo a 1.500 pesos. La verdad que con un municipio chico, si la provincia no aporta con la coparticipación, lamentablemente el municipio no se sustenta solamente. Entonces, aportar mensualmente 9 millones para el municipio les resultaba imposible, ya que debía dejar de lado obras, salud... O sea, destinar todo para el canon de la empresa. Destinado para la empresa privada. Y el boleto para los usuarios un montón, súper caro. Un montón, exactamente. Bueno, ese panorama invitó a que tomen la decisión. A tomar la decisión, se buscaron propuestas con otras empresas, plantearon prácticamente lo mismo. Y bueno, el municipio decidió comprar dos unidades a la empresa Coniferal, que nos daba la facilidad de pago. En un principio se iban a comprar una sola unidad, pero el tema del recorrido, que tiene 32 kilómetros cada vuelta, para abarcar las 5 localidades, con una sola unidad no lo podíamos concretar. Así que bueno, se decidió, se vieron los números. En estos 8 meses de gestión que llevamos prácticamente, hicimos una gestión ordenada en cuanto a la parte económica. Nos dieron los números y la facilidad también ayudó mucho. El valor de los colectivos, que es de 15 millones de pesos cada unidad. Nos metimos en este desafío de municipalizar el servicio. Pedimos la utilización del Consejo Liberante para la compra de los colectivos. Y hicimos la municipalización, la ordenanza para municipalizar el servicio. Bien, y pensaba, el número que les planteaba el privado al número que van a manejar ustedes, ¿cuál es? Y nosotros... Más o menos. Más o menos, son 5 millones por mes, incluido el combustible y los choferes. O sea, casi la mitad. La mitad, sí. O sea, con lo que ingresa y egresa estaríamos casi equipados con lo que paga de transporte. Las personas que utilizan son 70 personas del común, digamos, obreros, docentes o jubilados, más 225 alumnos que ingresan y egresan de los niveles primarios y secundarios de la localidad. Bueno, ¿qué números hicieron los privados? Porque nada que ver. La verdad que es... pero lo que pasa es que ellos... Puede ser un poquito más porque a veces el modo en el cual pagan los estados, demora, etcétera, etcétera, pero me parece que se les fue la mano, claramente. La mano, exactamente. Y como te digo, el municipio no podía afrontar ese costo mensual que en un principio era de 9 millones y era ajustable a la masa seralia o al aumento del combustible. Y bueno, seguramente van a plantear una cercanía, van a estar más en contacto con respecto a la realidad del transporte porque lo van a asumir ustedes. Toda la logística, las necesidades, tal vez puedan modificar algún recorrido para responder a alguna demanda de algún barrio, por ejemplo. Exactamente. La idea está planteada de, como te digo, el horario, si bien no es un transporte escolar, pero se basó en el ingreso y los egresos de la escuela. Los recorridos tratan de tocar las 5 localidades y barrios que conforman el municipio. Hay una escuela secundaria, que es la única técnica agropecuaria del departamento de Colón, que tiene el campo de escuela en los molles y tiene una distancia de 5 kilómetros. Y los chicos a veces no iban caminando. Y ahora lo que va a hacer el munibus, como le decimos poner, va a ir a la escuela, va a frenar, va a esperar que los chicos salgan del secundario, cargarlos en el colectivo y llevarlos hasta el campo de escuela. Para que tengan la posibilidad y que todos los chicos no tengan que ir caminando hasta el campo de escuela. Bueno, sentido común, ¿no? Optimizar el recorrido con respecto a la demanda. ¿Qué pasa con el gobierno de la provincia de Córdoba y esta decisión? ¿Hay aportes además de los boletos sociales? En un principio no. Sí está la colaboración de la Secretaría de Transporte, de Marcelo Rodio y el director de Transporte, agilizando el tema de los trámites, todos los que son verificaciones y trámites en transporte para que el munibus pueda circular a partir del próximo lunes 26. Bueno, ¿cuál es la expectativa con respecto a esta decisión? Ahora son dos colectivos, ¿la idea es seguir avanzando o sostener lo que han establecido ahora? La idea es progresar. Desde la Secretaría de Transporte nos propusieron la idea de crecer, de extender el recorrido. Si bien la autorización ahora es para circular dentro del ejido municipal, se puede hacer una autorización de transporte para hacer una extensión a 100 kilómetros del radio municipal y poder abarcar a lo mejor la localidad de Agua de Oro, La Pampa, a lo mejor poder llegar hasta Jesús María brindándole el servicio al vecino, porque hay mucha gente de la granja que va a Jesús María o a Agua de Oro, entonces tratar de vincular los puntos que utiliza el vecino. Bueno, y aparte pienso, ¿no? El transporte interurbano también está transitando una crisis enorme y cada dos por tres no se presta el servicio, entonces me parece que va a estar bueno conectar ese corredor, esas localidades que corresponden a la comuna a partir del servicio de ustedes. La verdad que sí. ¿Cómo que se resuelven dos cuestiones? Exactamente, tratar de dar una solución al vecino porque hay horarios puntuales que no hay horario y bueno, la gente queda a pie sin poder trasladarse a la localidad de Jesús María, que es la ciudad más cercana donde están todos los bancos y la gente va y ya tira dinero, ya se compra, entonces tratar de suplir ese horario que no pone la empresa ni Fonobus ni Gersa, entonces suplir ese horario y poder beneficiar al usuario. Intendente, ¿qué pasa con los conductores, con los choferes? ¿De dónde vienen? ¿De la empresa que se fue? ¿Los toman ustedes? ¿Cómo ve esa mirada? No, los choferes se hizo una convocatoria a través del área de recursos humanos de la municipalidad, se convocó, se presentaron, trajeron toda la papelería correspondiente, se los analizó y hace diez días cuando nos entregaron los colectivos se les hizo una prueba de manejo y luego se decidieron por dos choferes que tienen experiencia y la persona que está a cargo del área de coordinación de transporte, que es un área nueva que se creó en el municipio, tiene experiencia en el manejo de la ciudad de choferes de la empresa Conifederal. ¿Y esos serán empleados del municipio? Van a ser empleados del municipio con un contrato especial, distinto al empleo municipal, pero bueno, van a ser empleados municipales en un principio con un contrato. Intendente, manejar el área, manejar el rubro para ustedes, dentro de todo el organigrama que tienen de secretarios de sectores, ¿es positivo, les da más tranquilidad, ordenar ese frente tan sensible, no para la ciudadanía? Sí, la verdad que sí, nos da tranquilidad de poder llevar, como te digo, una solución al vecino, era una necesidad y una urgencia de darle una respuesta a los vecinos, sobre todo a los niños que van a las escuelas, que si no quedaban privados de no asistir a la institución. Claro, y retomando el tema de la crisis que está transitando el transporte interurbano, también se está analizando, porque hay corredores que no tienen demanda, hay otros que tienen muchísima y que no se los atienden, entonces hay todo un marco de reestructuración y está bueno que un municipio tome las riendas del asunto y lo resuelva. Claro, así como a la granja le pasó, hay otras localidades que la misma empresa brinda el servicio y esto que ha hecho el gobierno nacional de sacar el subsidio a las empresas termina perjudicando a los pequeños municipios que dependen de estas empresas privadas y que bueno, que tuvieron que dejar de prestar el servicio porque económicamente a estas empresas no les reditúa. Entonces bueno, nosotros no nos queda otra que afrontar, a lo mejor es un punto a pie para que las otras municipalidades se incentiven y empiecen a brindar el servicio. Seguro que sí. Intendente, muchas gracias y un abrazo a toda la gente de la granja. Muchísimas gracias por la invitación.